Como todos los años, tenemos los consultorios jurídicos itinerantes. En este momento, por la pandemia, no pudo estar la parte presencial, pero se realizaron las carpetas en forma remota, se continuaron con los trámites. Ya que ahora ha retomado la presencialidad, fue la idea empezar primero por el municipio de San Carlos, Balneario, Buenos Aires. Esto es una novedad, ya que nunca habían estado los consultorios jurídicos itinerantes. Entonces, recordamos que es un convenio con el CLAE y en este caso se va a prestar asesoramiento en materia jurídica. ¿Cuáles son aquellas problemáticas que generalmente se plantean y para lo cual va a ser muy importante la instalación de este consultorio? Generalmente son temas de familia, tenencia, divorcios o problemas de vecindad. Es en los que se enfoca este consultorio porque son los que más se plantean, sin perjuicio de que pueda haber otros. La Intendencia, en una forma de amparo, de ayuda a la población que no tiene acceso a la justicia, financia y da toda la infraestructura para estos consultorios jurídicos. El CLAE pone todo de sí en cuanto a su trabajo, lo cual también les redunda en el perfeccionamiento de los alumnos en su práctica. Y el municipio de San Carlos, también en este caso el comunal del Balneario, Buenos Aires. Son todas colaboraciones para llegar a una meta, amparar a la población, defenderla y en este caso para el acceso a la justicia. Los vecinos ya se han expresado de que están muy contentos con esta bienvenida a poder consultar asesorías que principalmente siempre está haciendo falta en esta zona por múltiples motivos y pensamos que es la verdad un antes y un después. ¿Cómo se llega a esta instancia? La doctora Gracioso tuvo mucho que ver en esto, lógicamente por la parte jurídica de la Intendencia y fue quien hizo toda la combinación con el CLAE. Y bueno, nos invitó a nosotros a participar y nos dijo dónde podría ser el primer lugar y nos pareció perfecto que era esta zona porque es donde de repente, es decir, se tienen, al estar un poquito más alejada de Maldonado y de San Carlos, cuando la gente tiene que hacer alguna consulta, tiene que hacer algunos desplazamientos importantes, entonces bueno, por lo menos una primera opinión la van a tener acá, de primera mano y con gente muy capacitada que está estudiando justamente toda la parte jurídica. En el comunal tenemos un movimiento muy importante y toda el área social nuestra está siempre explayándose sobre los temas y viéndolas, incluso todas las necesidades de los vecinos y de las comisiones vecinales y esta es una de las cosas que hacía falta. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.